Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Ya me conocen, soy el maestro Miguel Ángel Hernández del Instituto Superior Ibérico. Les voy a pedir de favor sorte que mantengan por ahí sus micrófonos apagados para poder dar inicio a esta segunda sesión sincrónica del curso de ortografía que a bien tenemos de trabajar con el CKD. Y bueno, me voy a permitir en este momento presentarles al maestro Manuel Salas. Él es quien va a encargar del día de hoy darles la parte teórica de esta sesión. Aprovechenlo mucho, es una persona con muchísima experiencia en el rubro de la ortografía. Estoy seguro que les va a gustar el material que les trae por ahí para compartir con ustedes. Y estoy también sin ninguna duda de que va a ser de bastante provecho. De igual les comento que así como lo realizamos la sesión pasada, al terminar el maestro Manuel, pues quedamos nosotros un ratito más para poder atender las dudas que tengan por ahí en cuanto a la plataforma, en cuanto al envío de actividades, este, poderlas, poderlas atender y poderlos escuchar. Entonces, les voy a pedir por favor que tengamos por ahí, lo repito, los micrófonos apagados. En caso de que haya alguna participación, el maestro Manuel, pues ya les irá dando la palabra. Entonces, pues bienvenido maestro Manuel. Un gusto saludarlos nuevamente. Este, aquí está el foro de cursantes y este, pues, ahora sí que el micrófono es suyo. La palabra es suya. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a cada participante. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan y a la vez pedirles. ¿No se escucha bien? Sí. Sí. Ah, pues que alguien puso hace un momento en el chat, en el chat, que nos escucha bien. Bien. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que están hoy en este chat. Quiero comentarles que una de las razones por las que estoy aquí, bueno, es que soy parte del equipo que diseñó el curso y no me había podido integrar al equipo de trabajo por cuestiones de salud, pero ya estoy aquí con ustedes y también quiero comentarles que hay varias, varios caminos para llegar a la gramática. El primero es la gramática tradicional que a todos nos enseñaron alguna vez, que es la gramática normativa. ¿Qué significa la gramática normativa? Esta. Esta que están ustedes viendo ahorita en pantalla. No sé, Miguel, si me puedas poner en pantalla completa, anclarme a la pantalla principal. Mira, ahí está. Esta es la gramática de la lengua española que está publicado por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Hay varios países que tienen, no solo los países que hablamos español. Si hablamos español, tenemos Academia de la Lengua. La Academia de la Lengua lo que hace es que está cuidando cuáles son los cambios que se dan por parte de los hablantes y si esos cambios permanecen o continúan. O sea, que no sean solo modas. Este libro que tiene aproximadamente 980 páginas es la gramática normativa. Es decir, esto es lo que se tiene que hacer sí o sí. Y no hay forma de omitirlo. Hay países que no que no son hispanohablantes como Estados Unidos o Filipinas o el Sahara en África pero que algún tiempo fueron fueron hispanohablantes. Filipinas hasta el año 1901 se hablaba español porque fue una conquista de los españoles. El hecho de que las islas se llaman Filipinas significa que el rey que estaba en ese momento era el rey Felipe y entonces por eso se le pusieron Filipinas a esa región de Asia. En África el Sahara hasta 1974 era español y Estados Unidos antes de hablar inglés antes de que las 13 columnas independizaran de Inglaterra Estados Unidos antes de hablar inglés hablaba español. porque fue primero conquistado por los españoles todos los territorios que eran de México más la Florida más algunas partes que eran francesas. Bueno y entonces estas academias de la lengua se reúnen y ven cuáles son las formas de hablar que más se repiten y luego de ahí empiezan a hacer las normas. Digo esto porque no hacen primero las normas y luego uno habla de acuerdo a las normas. Uno habla como le enseñan desde pequeños. Ahí vi por alguien por ese momento una pantalla donde hay alguien un participante que tiene un un niño o niña no me fije bien. pero a los niños no les tenemos que explicar las reglas para cómo hablen. Ellos aprenden a hablar solo de vernos y de escucharnos y de imitarnos. Bueno él le decía este es un esta es la gramática normativa. Luego de aquí de la gramática del manual de la gramática se desprende este libro que se llama Ortografía de la lengua española. Es decir aquí describen cómo cómo se dan los hechos de la escritura. Las personas que integran las academias de la lengua son científicos que tienen la capacidad de estudiar la lengua como si fuera un organismo. Pero hay otra hay otro tipo de gramática que se llama gramática generativa que es esta este es un ejemplo este es un ejemplo un libro este libro tiene 460 páginas y esta es la gramática generativa del español. ¿Qué significa la gramática generativa? Bueno todos los niños cuando nacen nacen en una comunidad que hablan una lengua que se llama lengua materna y luego quien se las enseña principalmente es la mamá principalmente es decir ya casi no o cada vez se está cambiando mal las cosas pero siempre hay una persona que nos enseña una lengua materna y a los niños no hay que explicarles las conjugaciones ni las reglas de los verbos ni de acentuación ellos aprenden de imitar una de las formas de aprender ortografía es imitando imitando a quien imitando a los grandes ¿quién es el más grande en nuestra lengua? Cervantes ese es como el patriarca de nuestra lengua y es un libro que se escribió en 1605 es decir hace 418 años y todavía se puede leer en esa lengua en la que se escribió luego de esta gramática la gramática generativa también tiene su libro que se llama el ABCD la redacción este libro explica cómo cómo se tienen que dar a conocer esas reglas ¿por qué hablo de reglas? por una sencilla razón para cualquier cosa que nosotros tenemos que hacer vamos a ver la primera diapositiva Miguel para cualquier cosa que nosotros tenemos que hacer conducir un automóvil una moto una bicicleta una patineta y demás necesitamos saber primero tener un dominio de ciertas cosas tenemos que conocer las reglas tenemos que conocer ciertos conocimientos necesitamos tiempo y necesitamos práctica así pues para conducir un coche una moto una bicicleta necesitamos saberlo para dedicarnos a la construcción también necesitamos saber ciertas cosas para coser también para para aprender a cocinar bien para jugar básquetbol para jugar bolivor para jugar fútbol americano para jugar soccer y demás entonces con esto lo que quiero decir es las reglas que ustedes están viendo durante el curso no les van a resolver nada por sí mismas si no las practican uno puede tener como yo andar cargando en el bolsillo la gramática la lengua española todo el tiempo aquí cargando en el bolsillo pero si no la practico en sus dos modalidades de lectura y de escritura no la voy a conseguir mejorar y mucho menos dominar bien entonces vamos a repasar algunas reglas que son muy rápidas y muy sencillas la primera confusión que uno tiene en el español en México digo solo en México o en América Latina en Hispanoamérica que no sucede en España es con la B y con la V entonces vamos a repasar en la siguiente diapositiva las reglas de las palabras cómo se tiene que escribir la B todos los verbos en infinitivo que terminen en vir y en buir cuáles son los verbos en infinitivo pues los verbos como nos los enseña ¿no? ese soñar dormir comer escribir recibir sucumbir percibir concebir contribuir retribuir y demás pedir también todos los verbos que terminen en vir y en buir siempre se van a escribir con B hay unas excepciones que se las voy a dar a conocer al final todos los verbos que terminan también en ver en ver beber deber caber saber y hacer y luego las terminaciones de los verbos del pasado por ejemplo corear yo coreaba tú coreabas él coreaba yo bailaba tú bailabas y demás el pretérito imperfecto del verbo ir significa yo iba tú ibas él iba nosotros íbamos ellos iban y demás las palabras que tienen la raíz que significa libro biblos en griego significa libro y entonces biblioteca bíblico bibliotecario todos ellos escriben con B y las palabras que empiecen con Bu Bur o Bus Burro Buró Burocracia Burla Bufón y demás no se la tienen que memorizar ahorita ni la tienen que escribir les aseguro que no porque muchas de estas ya las dominan siguiente diapositiva las palabras que tienen esta raíz este prefijo que significa dos o dos veces por ejemplo visco bipolar bípedo es decir que anda en dos pies bisnieto bizcocho un pan que está cocido dos veces o sea que está zancochado y vuelto a zancochar las palabras que tengan el prefijo vida como biología biosfera microbio no importa donde lo tengan todo esto que signifique vida ¿no? bueno las palabras compuestas cuyo primer elemento sea bien o su forma latina bene les pido por favor que pongan sus micrófonos en silencio pues esto se va a ir muy rápido bienvenido bienvenida bienaventurado bienhechor beneplácito bene mérito se escriben todo lo que signifique bien bien en español o bien su raíz latina que es bene el papa que falleció se llamaba benedicto y esa es una palabra compuesta bene que significa bien y dicto de dicción que significa el que dice bien bueno y luego todas las palabras que empiecen con b con el sonido b pero que tengan la l y la r por ejemplo bruja brazas contable notable obtener abnegar abnegación abusar etc y luego las palabras que terminen o que tengan el sufijo vilidad amabilidad contabilidad culpabilidad habilidad posibilidad y demás ahora vamos con siguiente diapositiva esta es la que sigue un poquito rara pero si existe las palabras que terminen en bundo o bunda como meditabundo vagabundo trotamundo errabundo y demás todos los verbos y sus derivaciones de deber caber haber beber y saber los nombres que ustedes ya saben que existen como jacob job etc y luego las palabras que antes del sonido de la b tengan tengan una m combate embolia embajada y demás ahora vamos con las excepciones cuáles son las excepciones de los verbos que no se escriben con b vamos a la siguiente diapositiva hervir servir vivir todas las palabras que se deriven de estos verbos de hervir servir y vivir se escriben con v les decía que en españa no tienen este problema porque porque pronuncian la v diferente de la b como pronuncian diferente la c de la s de la z cada una tiene un sonido diferente por ejemplo uno dice cazuela en españa o zapato y cuando uno oye que dicen zapato pegando la lengua en los dientes zapato sabe que se escribe con z pero en américa latina no decimos zapato decimos zapato pronunciamos con s y entonces uno tiene que memorizarse la regla lo mismo pasa aquí que los españoles cuando pronuncian hervir lo hacen más suave cuando este cuando pronuncian brindis es un poco más fuerte la b o botella lo pronuncian más fuerte que vaso vaso lo pronuncian más suave bueno hay una palabra que proviene de de un de un idioma africano que es el vudú entonces vudú tiene que respetarse su origen africano y se tiene que escribir con v ovni que son las siglas de objeto volador no identificado obviamente como es volador tiene que ir con v aquí hay también una modernización en el idioma español antes se decía obscuro subscribir substancia sustituir sustraer pero por la modernización yo les decía al principio que toda lengua es un organismo vivo que va cambiando y entonces ya no se dice substancia se dice sustancia sustantivo oscuro sustraer y demás han ido cambiando sin embargo todavía se acepta si alguien escribe obscuro o bien oscuro se aceptan ambas les decía esto para los españoles es muy fácil porque escuchan el sonido de la v y de la b bien ahora vamos a pasar precisamente a la palabra a la letra v la letra v sus reglas son las siguientes se escriben con v las palabras que llevan un prefijo como por ejemplo el de ad el de sub o el de ob adverbio advenedizo advertar adviento no sé si ustedes se acuerdan que adviento es un tiempo de los servicios religiosos subvertir obvio y demás pero también las palabras que empiecen con eva evi y evo evangelio evidente evitar evocar evolución evaporación etcétera las que aparecen en lugar de las que empiezan con vice vis o vi con v que significa en lugar de virrey en lugar del rey vicerector en lugar del rector vicealmirante en lugar del almirante vicario también se escribe con v y los adjetivos graves terminados en abo aba evo eva evo evo eva escandinavo esclavo pavo longevo cueva nueva nieve relieve alternativa agresivo agresiva decisiva decisivo y demás como les digo no se tienen que memorizar esto porque estas reglas que yo las tengo aquí en estos libros que les presenté ahorita y de las cuales yo les sinteticé son dos son cinco libros de donde yo sinteticé esta información pero no se la tienen que memorizar ¿por qué? porque aparte de que yo los tengo en libro toda esta información está en la red y la asociación de academias de la lengua española tienen un sitio donde uno si tiene duda cómo se escribe una palabra hay que escribirla hay que hay que escribirla ahí y la asociación de academias de la lengua te da la forma correcta de escribirla bueno siguiente por favor las palabras graves ahorita nos vamos a meter con la asociación que terminan en viro vira por ejemplo elvira triunvirato herbívoro herbívora insectívoro omnívoro carnívoro hay aquí es vira nada más víbora se escribe con b pero todas las demás no a veces lo que recomiendo es memorizar mejor las excepciones que son más poquitas y todas las demás las escribimos como indica la regla entonces aquí nada más hay una sola excepción que es víbora luego también están los verbos terminados en volver 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 disolver absorber etcétera y los verbos del modo indicativo en presente del subjuntivo ir voy vas ve pero nada más en presente porque en pasado y en futuro ya no en futuro es iré irás en pasado es fui fuiste fuimos entonces nada más el verbo ir en presente y luego los verbos estar andar tener en pasado estuvo estuviere anduvo anduviere tuve tuve tuvimos tuvieron estos verbos si se conjugan en pasado y en futuro solamente cuáles son las excepciones las vemos a continuación en la siguiente diapositiva por favor cuál es la excepción que no se escribe con v ébano ébano es una madera oscura muy dura y de ahí se deriva una palabra que se llama evanista no sé si ustedes hayan oído hablar de evanista es una especie de carpintero que hace cosas preciosas con esa madera otra excepción es suavo y mancebo que son los suavos los suavos eran los soldados franceses que venían con con maximiliano a invadir méxico en la batalla el 5 de mayo y mancebo pues mancebo es un joven soltero que está buscando casarse y la otra excepción es víbora que era la que les decía hace un momento bueno siguiente diapositiva otra de las confusiones que hay casi siempre es el uso de la g y la g cuando está agrupada con la e y con la i cuando se junta con la e y con la i necesita que en medio vaya una u para que pueda sonar si no suena como j con la e y con la i si no lleva u como en gemelos o en gitano hay un apellido también hay un actor que se llama daniel jiménez cacho y ese jiménez es con g es el único pero con la a con la o y con la u suena más fuerte que la g si como gato gorra glucosa grande grito y demás bueno mientras que con e y con i va se va a llamar una g suave parecido al sonido de la j por otra parte otra de las dudas que hay y que yo lo veo muy seguido es la r y a esta le llamamos r sencilla porque hay otra que le llamamos la doble r que ya no existe que ya no existe en el alfabeto o abecedario hay tres letras que desaparecieron del alfabeto del abecedario la doble r la doble l y la ch desaparecieron y entonces ahora se agrupan las palabras con ch se agrupan en la en la c la doble l se agrupan en la l y las de doble r se agrupan en la l en la r sencilla y entonces esta r tiene un sonido cuando empieza como ratón pero cuando está por ejemplo como en enrique o en sonrisa o en brisa se vuelve suave pero sobre todo en alrededor en enrique y sonrisa aunque le escribimos con una sola r suena como si fuera una doble r por lo tanto uno tiene que tener mucho cuidado que estas son las excepciones sonrisa alrededor enrique enriquecerse también es es escriben con una sola r aunque suenen dos muy bien ahora nuestro idioma nuestra lengua es un sistema porque es un sistema uy esto está muy pequeño no me fijé cuando hice la diapositiva pero porque es un sistema porque es un conjunto de elementos que cada uno tiene una función y luego cuando se combinan crean una función más grande por ejemplo que es un sistema el sistema respiratorio que se compone con nariz conductos faringe pulmones tráquea y laringe entonces cada cada una tiene una función pero juntas crean el sistema respiratorio o bien la boca la lengua los dientes otra vez el esófago el estómago los intestinos y el recto cada uno tiene una función diferente pero ya todos juntos crean un sistema que es el sistema digestivo o bien las venas las arterias la sangre el corazón los vasos cada uno tiene una función específica pero todas juntas hacen la función del sistema circulatorio pues bien el sistema lingüístico parte de tener primero sonidos que es lo primero que los niños hacen cuando nacen sonidos y no hacen más que cierto número de sonidos que todos se representan por letras las letras existen porque existen sonidos hagan de cuenta que la letra es el dibujo de cada uno de los sonidos que hacen a la lengua después esos sonidos o esas letras se agrupan en sílabas que todavía no tienen ningún significado nada más se agrupan en sílabas porque son familia y luego hay varios tipos de sílabas la sílaba directa como mame mi momu la le li lo lu va be be bo pa pe pi po po están las sílabas inversas donde primero va la vocal y después la consonante al el un esas o ir y luego están las sílabas trabadas como bla ble bli bloblu pra pre pri pro pru donde van dos consonantes y una vocal insisto esto no se lo tienen que memorizar estos son cosas que nosotros usamos cuando hablamos es y esto solamente lo tenemos que dominar de memoria las personas que nos dedicamos profesionalmente a esto es decir lo mismo que hacen las personas esos médicos que se llaman médicos legistas que son los que abren un cadáver y luego le sacan todo a ver si está todo en su lugar y sobre todo para investigar la causa de la muerte eso es lo que hacemos los lingüistas trabajamos con la lengua como un sistema que no se mueve que ya no respira lo detenemos para poderlo abrir y separar pero las verdaderas lingüistas en este mundo son las mamás porque son las que enseñan un una un idioma a sus hijos o las o las abuelas o las tías o las personas que que cuidan a los niños o las nanas ¿no? bueno las nodrizas pero el sistema lingüístico tiene aparte un sistema de vigilancia que es implacable nuestra lengua es decir nuestro sistema lingüístico el español es un idioma grave las palabras son graves el equipo de de béisbol de Durango se llama los generales y generales es una palabra grave palabra es una palabra grave la mayoría de nuestras palabras son graves es decir si pensáramos que el idioma o nuestra lengua va por una carretera entonces todas las palabras graves van muy a gusto circulando sin sin molestar a nadie ni que nadie las moleste pero hay palabras que se salen de la autopista y entonces viene la policía y les impone una multa ¿cuál es la multa? la tilde no hay que confundir tilde con acento en la siguiente diapositiva por favor ahí está en español todas las palabras tienen acento todas es decir todas tienen una parte que suena más que otra y esto es lo que hace que nuestro idioma tenga música tenga entonación tenga sabor y gracias a ello se puede escribir la música y la poesía entonces en español todas las palabras tienen acento pero no todas tienen tilde y ahí la diferencia el acento es la entonación que le damos a la sílaba que suena más fuerte pero la tilde es la multa que le ponemos a las palabras que se salen de la carretera de las palabras graves es decir aquellas que tienen su sílaba tónica en la última sílaba y que terminan en n s o vocal y entonces le ponemos una multa que es la tilde por ejemplo canción vean como palabra palabra suena en la segunda sílaba la sílaba tónica el acento el acento de la palabra palabra lo tiene en la segunda sílaba aunque en lingüística se cuentan de de atrás para adelante es decir última penúltima en el caso de la palabra la tiene en la penúltima sílaba ahí tiene el acento pero como es grave no se le multa pero la palabra canción que está hecha con palabras una canción está hecha con palabras entonces canción es una palabra que ya no es grave porque tiene su acento en la última sílaba y entonces hay que ponerle una multa que es una tilde y ahí va la pobre palabra canción caminando por esta autopista del idioma con su multa encima con su marca y hay otras que se llaman esdrújulas las esdrújulas como la propia palabra esdrújula tiene no tiene el acento ni en la última ni en la penúltima perdón ni en la última ni en la penúltima sino en la antepenúltima y entonces como se sale de la regla de ir por la carretera de las palabras graves le ponemos una multa es decir le ponemos una tilde tilde es escribirles escribirles el acento es igual que cuando se escribe música hay que escribirle la nota para saber dónde va más alto o más bajo el tono con el que se va a cantar nuestro idioma les decía hace un momento tiene 27 letras que representan a 27 sonidos afortunadamente de esas 27 solo 5 solo 5 palabras solo 5 letras se hacen pero en español no en español solamente se pueden acentuar ponerle tilde la a la e la i la o y la u siempre tanto el acento como la tilde siempre caen y la u en una vocal entonces si ustedes se memorizan primero que el idioma español es un idioma grave que tiene el acento prosódico es decir la parte que se oye más fuerte en la penúltima sílaba la palabra acento es una palabra grave la palabra palabra es una palabra grave canción es una palabra aguda como les ponen a las vacas para saber de quién es su dueño pero la palabra esdrúcula como la palabra término como la palabra plátano se sale por el otro lado de la de la carretera de la autopista de las palabras graves y también hay que ponerle como multa una tilde como ven no es muy difícil no es muy difícil porque ya las usamos en el día a día en hablar las reglas solo las tiene uno que medio reflexionar no las tiene que memorizar la regla por sí misma no te resuelve ningún problema y Miguel si nos podemos regresar a la primera diapositiva hasta la primera si eres tan amable la regla es solo una parte de escribir bien la regla es solo una parte de escribir bien la otra es la práctica la otra es el tiempo de convivencia tanto con la regla como con la práctica entre más conviva uno con las reglas y con la práctica más fácil será interiorizar estas reglas que ya las tenemos cuando hablamos pero como la escritura es como si fuera la fotografía instantánea de lo que estamos hablando por eso necesitamos que tenga ciertas reglas bueno espero no haber ido muy a prisa y espero haber hecho la síntesis correcta clara y entendible de estos cinco libros que hoy les presenté que son las gramáticas y los dos tipos de gramática y espero que no se me hayan dormido y por mi parte es todo no sé si haya dudas haya preguntas no se les olvide tomar su foto su captura de pantalla para la comprobación bien gracias que dos órdenes muy completo maestro agradecerle mucho nuevamente por que nos haga aquí el favor de estar trabajando este tipo de temas con los cursantes efectivamente pues es lo que están trabajando en el curso no sé si ellos quieren hacerle algún comentario antes de que se nos vaya para continuar con la segunda parte de la reunión o en caso de no haber pues estaríamos pasando a la siguiente etapa si alguien quiere hacer algún comentario nada más les encargamos que por ahí presionen el botón de levantar la mano para poderles permitir la palabra sí pedro pedro almodóvar adelante fernando fernando perdón como comentaba que el asesor sí perdón perdón pedro almodóvar es el director de cine español sí va sí he comentado que como comisario asesor pues muchas gracias va por la información de que sí es de mucha ayuda nada más hay que hacer el comentario bueno para mi punto de vista yo pienso que si nos hubiera dado esta información en la en la primer sesión virtual que tuvimos se me ve que nos hubiera servido mucho porque como ya empezamos a hacer las actividades del módulo 1 del módulo 2 aunque todos hemos tenido bastante la información pero a manera personal me hubiera servido mucho antes de hacer las actividades muchas gracias claro claro pero recuerden que aunque ya está entregada la actividad me parece que todavía se puede modificar ¿no? Miguel sí 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 así es como ya comentaba el maestro maestro Sala por cuestiones de salud pues no había podido estar en lo que fue el arranque de actividades pero como les hemos tratado de estar insistiendo ustedes tienen toda la libertad de hacer las actividades y si hay algunos errores si hay algunas cosas que cambiar tienen toda la libertad para para anular la entrega volver a hacer estos cambios y volver a entregar aún les quedan algunos días para si tienen algo que modificar dentro de sus trabajos les decimos la idea de parte del instituto y en colaboración con el CKD pues es que ustedes obtengan la mayor puntuación posible en este curso entonces sí créanos que quisiéramos que hubieran tenido esta información también desde el principio pero bueno a veces las situaciones no nos permiten realizar esas acciones así es bueno este pero bueno como ya decíamos se puede rehacer la actividad porque sí es cierto que está entregada en tiempo pero al final del módulo hay un espacio donde el equipo de evaluación vuelve a darle una pasada desde la primera actividad a todas y y bueno si si han sido modificadas que ahí se indica en la plataforma pues pueden ayudarles a dar un poco más de puntuación si María Guadalupe adelante hola buenas tardes este quiero decir que me pareció muy clara muy muy rápida muy clara este la explicación me gusta mucho y quiero preguntar si esas diapositivas nos las van a compartir para poder tomar nota y seguir realizando nuestras actividades bueno gracias si tienes razón si va muy rápido y voy muy rápido por una razón muy sencilla es demasiada la información y es muy poco el tiempo este yo creo que si si se puede si se les puede compartir yo creo a los correos ¿no? Miguel voy a voy a subírselos ahí mismo a Classroom como un material para que quien guste pues ahí lo pueda pueda ver y este y si es necesario pues lo puedan descargar directamente María Guadalupe Martínez López ¿volviste a levantar la mano o te equivocaste? sí sí es cuando rápido me refería a práctico a conciso que no se volvió tedioso me pareció que fue una manera este en la que pudimos captar y entender cada una de las reglas sin perdernos tanto en en la información de cada una de las reglas sin embargo les insisto este este conjunto de reglas de estos libros bueno y tengo más que no quise bajar a propósito pero de estos libros así de estos cinco al menos que son estos cinco son los elementales pues es una cuestión de especialistas ¿no? lo lo que nosotros llamamos el hablante común de la lengua es el 99% de los 580 millones de personas que hablamos español en el mundo no tienen que saber todas las reglas ni dominarlas ni traerlas así entonces esa es la razón yo voy a prisa porque disculpen pero yo sé de lo que estoy hablando y entonces por eso voy a prisa sin embargo tenemos que decir a nuestro favor de los hablantes de español que somos la segunda lengua con más hablantes en el mundo la primera es el chino mandarín pero que son miles de millones y todos están metidos en un solo territorio en China mientras que los hablantes del español que somos más de 560 como 580 millones de hablantes estamos en todos los continentes estamos en Europa en España estamos en África en el Sahara estamos en Filipinas en Asia y estamos en América todo el sur de Estados Unidos donde se habla español aunque haya haya personas que ya son ciudadanos americanos porque sus padres y sus abuelos nacieron allá los tejanos que se quedaron en el siglo XIX cuando se separaron es decir hace 157 años que tienen apellidos en español y porque ha sido la lengua de sus padres de sus abuelos de sus bisabuelos y luego estamos en casi todo el continente americano excepto Brasil la Guyana y este en Haití en Jamaica porque en Haití hablan francés porque fueron colonias francesas hasta hace muy poquito entonces los los hablantes del español para el año 2050 vamos a llegar a ser más o menos 700 750 millones nunca les vamos a ganar a los chinos los chinos son demasiados pero ustedes me van a decir ah sí pero el inglés el inglés tiene muchos hablantes sí pero no nativos no es su lengua materna la han aprendido por necesidad del comercio y de la diplomacia pero no es su lengua materna bueno esa sería todo no sé si hay alguna otra pregunta participación sí Gabriela arriaga adelante y buenas tardes yo no sólo para comentar porque ahorita que usted hablaba de lo que es el acento y la tilde es diferente creo que desde que bueno siempre en las escuelas nos dice es que esta palabra lleva acento y uno lo relaciona con el tilde o sea con la o que se le pone la comita o no sé el signo que se le pone arriba y creo que se me hace como que toda la vida no sé a los demás si les haya pasado que yo tenía el concepto de que acento pues era la palabra que tenía la tilde y ahorita apenas hasta ahorita estoy sé ahorita por la información que nos da que es diferente o sea todos llevan acentuación por cómo se pronuncian pero no todas llevan la tilde entonces creo que yo estoy en una secundaria y he escuchado a mis compañeros a los maestros de español que lleva es que esta no porque lleva acento y le ponen ahí o les hacen las anotaciones les encierran y a lo mejor ahí desde ahí ellos están mal o sea sin hacerle la diferenciación de que es la tilde y que es el acento sí no sé si me entiende de entender sí claro perfecto sí claro lo que pasa que en español todas las palabras llevan acento observa tu nombre Gabriela que tiene el acento en Gabriel en la en esta sílaba que se llama sílaba trabada que es la brie sí ahí lleva el acento pero no lleva tilde no lleva tilde entonces es una palabra grave sí entonces yo creo que de ahí ajá arriaga que es un apellido vasco es un apellido de origen vasco también tiene la el acento en la penúltima sílaba arriaga en ria sí pero no lleva tilde no no lleva tilde entonces ajá creo que ahí sí ahí bueno aprendí ahora o sea aprendí eso porque yo desde toda la vida pues desde que estaba en la escuela y todo y todavía sigo le digo sigo viendo en la secundaria así que trabajos que regresan a los muchachos porque por falta no es que aquí no le pusiste el acento sin especificarle lo que es el tilde y lo que es el acento creo que ahí también hay andamos un poquito mal a lo mejor los maestros de español bueno pues como te decía esto es ese es un asunto de especialistas sí sí ya es ajá bueno gracias de todo muchas gracias por la información gracias muy bien gracias a a Juan Ángel gracias a María Estefana gracias buena observación sí es cierto muy bien gracias pues si tienen algo más pues parece que terminamos Miguel muy bien maestro pues nuevamente agradecerle por su participación como ve pues están bastante contentos al parecer los cursantes y esperamos en la próxima maestro si les es posible nos pueda volver a acompañar ahí estaremos poniéndonos en contacto un gusto saludarlos igualmente maestro igualmente hasta luego estamos en contacto hasta luego hasta luego bien y este para continuar como les comentaba con la segunda parte de lo que es nuestra reunión pues este vamos a ver ahora sí si tienen por ahí alguna duda si tienen algún comentario referente a lo que son las actividades en plataforma hemos estado ya empezando a realizarlas lo que son las evaluaciones yo les voy a encargar mucho mucho que estén al pendiente traten de entrar todos los días y si se puede una o dos veces diarias a Classroom para que estén al pendiente de las observaciones que les hacemos llegar por ahí para que como les decía hace un momento pues puedan obtener la mayor calificación posible en cada una de las de las tareas la evaluación que lleva su constancia del curso se promedia con la sumatoria de todas las de todas las calificaciones en todas las tareas solamente dividido entre el número de tareas que se han entregado entonces sí es importante que estén allá en pendiente este por ejemplo nos hemos topado sobre todo en lo que son los foros este que se entregan pero van redacciones bastante escasas este bastante cortas por ahí les hemos estado haciendo la 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 recomendación de que amplíen las redacciones yo les comentaba en la reunión pasada esta situación es leemos todos todos este sus comentarios todos sus trabajos y de verdad que hay algunos que están bastante concisos bastante buenos aunque sea poquito este sin embargo si en otras ocasiones ya nos ha tocado que al momento de comparar este diferentes trabajos pues hay una diferencia enorme porque hay quienes a lo mejor este desarrollan media página y quienes están un poco más de la página entonces si las recomendaciones que traten de ser lo más extenso que puedan dentro de sus redacciones para que evitemos esta situación porque nosotros les podemos poner el 100 en la tarea pero si al momento de que nosotros pasemos sus expedientes se cade hace una segunda evaluación ya nos ha tocado que a veces nos lo regresan que no puede tener el 100 porque es bastante corto su participación entonces este chequenlo esténse por ahí al pendiente en este aspecto igual en los trabajos de texto en los que se menciona que hay una extensión mínima de una cuartilla tengan cuidado de cumplir al menos con el requisito de una cuartilla y quienes lo dejan justo en el último renglón hasta parece que dicen si le doy otro enter se va a bajar entonces no hay problema digo si cumplen con lo que con lo que es el requerimiento mínimo este pueden alcanzar el 100 pero pues ya están a un poco expensas de lo que es el contenido de su trabajo entonces pues esas son las recomendaciones que yo les hago de entrada en lo que hemos estado viendo en las revisiones de sus trabajos pero aquí lo importante pues es que ustedes expongan verdad si hay alguna alguna duda alguna situación ahí que les esté causando algún conflicto este para poderlo atender y poderlo resolver de entrada este por ahí si detectamos con el apoyo de ustedes obviamente hasta que ustedes no entran y empiecen a hacer los trabajos también a veces nos damos cuenta que hay algunos pequeños errores de parte del equipo al momento de preparar la plataforma nos hemos topado con algunos errores en los en los formularios que ya fueron corregidos pero este pues por eso es importante que ustedes también nos hagan saber este su sentir sus dudas que puedan tener por ahí en la plataforma para poder nosotros estar también en la misma sintonía entonces les voy a ir cediendo la palabra igual como hace un momento quien tenga alguna duda algún comentario presionamos el botón de levantar la mano y yo les voy dando la palabra de entrada tengo por aquí a María Estefana Ortega Valles adelante si referente a la observación donde checo si tengo alguna observación que me haya hecho referente a mi trabajo ah ok correcto miren les voy a les voy a compartir la pantalla para para decirles primeramente donde pueden checar sus evaluaciones porque también me han preguntado en algunos casos muy bien aquí estamos en el aula de Classroom ya les había comentado en la reunión pasada siempre la pestaña de trabajo de clase es la pestaña más importante porque aquí encontramos todas las actividades ya organizadas por módulos este donde voy a encontrar yo mis evaluaciones este para saber cómo voy y que también sepan si les falta alguna si no se les ha calificado alguna alguna tarea pero ya le entregaron si se fijan aquí en la parte de arriba de de lo que es el primer este tema que es arranque de actividades tenemos un botón que dice ver tu trabajo al darle click ahí este les van a aparecer la lista de actividades que ustedes deben de realizar nada más que les aparecen en orden eh descendente ese es el término el trabajo final les va a aparecer a mero arriba y las primeras actividades a mero abajo este en este caso bueno esto yo lo tengo de prueba para cuando me preguntan acerca de de cómo hacer alguna alguna tarea que tiene que ver como como estudiante como alumno en este caso si ustedes tienen este rol en esta plataforma si se fijan pues a mí me aparece este en esta parte derecha todas las tareas me aparece asignada que quiere decir si está asignada es que la tarea está ahí y yo no la he realizado es decir la tengo pendiente todavía este si aparece entregado obviamente es porque ustedes ya la realizaron ya la entregaron pero aún no se les ha evaluado si obviamente a mí me aparece entregado porque bueno nosotros como evaluadores este pues no no evaluamos mis tareas porque son mías ¿verdad? pero las de ustedes las de ustedes sí pero en el caso de que su tarea ya haya sido evaluada este en vez de entregado les va a aparecer la puntuación que tienen en esa tarea si tengo un 80 si tengo un 90 si tengo el 100 aquí me va a aparecer este y si no pues como les comento les va a aparecer la palabra asignado entregado o en todo caso este la puntuación entonces ahí pueden pueden revisar les digo yo los invito a que a que lo hagan este una o dos veces diarias porque también en las tardes este por ahí están haciendo evaluaciones entonces la mayoría se se realizan por las mañanas pero por las tardes también este algunas cuantas se se realizan entonces chéquenlos si pueden dos veces diarias para que si les aparece algún comentario que era la otra pregunta que me hacía me va a aparecer aquí al momento de yo darle clic si y ver detalles me va a aparecer aquí nos dice comentarios me va a aparecer este el comentario que me haga mi asesor si y dice oye sabes que modifica esto cambia esto ahí me va a aparecer ese ese comentario para que ustedes esto lo tengan a la mano y lo puedan estar revisando de hecho bueno hemos visto ya algunos este casos que ya han estado viendo por ahí los comentarios y inclusive ya están mandando también algunas modificaciones a su trabajo este no sé si más fernando almodóvar adelante entonces en teoría si tengo un trabajo que ya está calificado y anulo la entrega se tiene que poner otra vez asignado y volverlo a enviar o si 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 al momento de que ustedes este dan anular entrega perdón les vuelve este aparecer o activar el botón de 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 volver a entregar ¿por qué? porque eso les permite a ustedes que hagan las modificaciones que sean necesarias para que puedan volver a entregar ya con los cambios actualizados este nada más no se olviden de volverle a dar a entregar porque si no pues a nosotros no nos aparece la notificación de que si estaría ha sido entregada este voy a hacer un pequeño este voy a hacer un pequeño ejercicio este por ejemplo este es un este es un formulario este bueno vamos a hacer el ejercicio con con un foro vamos a suponer que yo este entregué este foro la importancia de la ortografía a mi me aparece todavía asignado este yo me voy a meter voy a a realizar mi trabajo le voy a dar entregar para que bueno para que podamos hacer el ejercicio me está cargando ok voy a presentar listo ok miren yo ya entregué mi trabajo ahorita me va a aparecer ya aquí como entregado si este si se fijan ya me aparece como entregado ya no me aparece el botón de entregar ya me aparece el de anular entrega al momento que mi asesor me evalúa vamos a suponer aquí donde dice entregado también me va a aparecer lo que me pusieron de evaluación yo tengo un 80 que voy a hacer voy a anular la entrega voy a anular entrega y me vuelve a aparecer el botón de añadir o crear o entregar al darle clic aquí nuevamente me va a volver a abrir mi documento tal y como yo lo entregué así como lo entregué de manera original y voy a poder este hacer las modificaciones que el el maestro por ahí me haya hecho llegar en su comentario y al momento de hacer las modificaciones le doy otra vez entregar y ya se va mi documento actualizado para que me lo vuelvan a calificar estar ahí al pendiente en ese sentido no sé si quedó claro tal y no sé si no 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 sí ¡Gracias!